Es una serie que siempre se disfruta un montón, a pesar de que Estral se ha llevado ambas mejores 5, podría cambiar bastante. Siempre es entretenido de ver quién llega a la final primero. Siento que es como la misma situación que el split pasado, solo que perdimos contra el R7 y tuvimos que ir al lower bracket. Siento que ahora los dos equipos están bastante nivelados, tanto nosotros como el R7. Siento que cualquiera puede ganar. Así que nada, siento que va a ser una buena serie y siempre grato poder jugar contra el Summit. Sigue avanzando, a ver si consigue la baja en Google Lama, que se va a salvar con últimos. Siento que la gente se va a salvar con los JT. El problema es que es un problema. Siempre se ha llevado a un asesinato que se generó. ¡Dios mío! Es inmortal de nuestro mundo. ¡Gody! ¡Ahí está Gody! Impresionante comentaba por el Franco. Pero, no, no, no es bueno. Nosotros, los jugadores, todos saben que los jugadores, 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 los jugadores. El reto de inmediato del partido, el reto de inmediato. ¡Atenso! Con esto, los jugadores puede complicarse. La Baja de pertención, la Baja de Contra. ¡Atenso! Lo replicado, de inmediato. Destruye la escuadra Estral, R7 pasa por encima Ahí está el arcoiris de múltiples colores Dominando completamente la escuadra Estral También creo que lo que he pensado Este video y este intervío Creo que lo que he pensado Siento que decir que ganarle a R7 3-0 es una mentira Siento que sí son buenos y sí pueden punichar los errores que cometemos Siento que sí estamos cometiendo errores actualmente Pero sigo considerando que somos mejor equipos que ellos Y si los dos equipos jugamos a nuestro 100 deberíamos ganarnos Bueno, hay que tener un 2º de timbrainer Que... No hay un 2º de timbrainer No hay un 2º de timbrainer No hay un 2º de timbrainer Siento que también hay un 2º de timbrainer Siento que no hay un 2º de timbrainer Siento que no hay un 2º de timbrainer El hecho de que podamos estar en la final Es porque somos mejores que todos los equipos Capaz con R7 ya está más nivelado Y eso me gusta Siento que tanto como ellos como nosotros pueden ganar En el caso de que perdamos el apple bracket Siento que nadie en el lower nos puede ganar Así que para mí Así fácil Con R7 Con R8 Nos encontramos más Es el mismo Cuando se encuentran, cuando se encuentran en el PS1, hay jugadores que son jugadores que son jugadores que son jugadores. Entonces, cuando se encuentran en el PS1, no se encuentran en el PS1.